Música Hola, bienvenidos a la Universidad del Quindío Yo soy Robotic y hago parte de la Estrategia Virtual Institucional de la Universidad del Quindío ¿Quieres saber de qué trata esta estrategia? Pues bien, su propósito es articular las TIC en la enseñanza y el aprendizaje de los uniquindianos Nuestra universidad oferta programas en dos metodologías, presencial y distancia Esta última en modalidades distancia tradicional y 100% virtual En el transcurso de su carrera se encontrará con diferentes estrategias de uso TIC Como mediación para el desarrollo de espacios académicos, cursos o asignaturas de acuerdo a la metodología Cada metodología tiene algo en común y es el uso de la plataforma Moodle Como sistemas de administración de contenidos para cada espacio académico A continuación, le explicaré las características a considerar en cada una de ellas En la presencial, recursos de apoyo Son recursos educativos tales como lecturas, videos, infografías, enlaces web, cuestionarios, tareas, foros, entre otros Ubicados en un aula de la plataforma institucional Para este caso, los docentes les darán las indicaciones precisas de cómo y cuándo usarlos Espacios académicos virtuales e-learning Modalidad de enseñanza 100% virtual a través de la plataforma institucional En la cual se establece un aula que le permite el desarrollo de un espacio académico Para ello, debe revisar y estudiar contenidos temáticos Videos, infografías, artículos, entre otros También se planean encuentros o sesiones virtuales para asesoría con el docente Mixed-up e-learning Modalidad de enseñanza semipresencial Que combina la participación del estudiante a través de la plataforma institucional Para la revisión y estudios de contenidos, videos, infografías, artículos, entre otros También se realizan encuentros virtuales y prácticas presenciales En la metodología distancia Modalidad tradicional La UCU adoptado El aula invertida Flip-it-classman Con estrategia pedagógica con mediación a través de la plataforma institucional Allí, usted se apropia a los contenidos y temas propuestos por el docente Para luego las sesiones presenciales Resolver dudas, realizar talleres y actividades de forma colaborativa En esta metodología, el fuerte es el aula invertida Sin embargo, también se encontrarán con espacios académicos 100% virtuales E-learning, e-mixos e-learning En la modalidad virtual Todos los espacios académicos son desarrollados virtualmente a través de la plataforma institucional Recuerda Estos espacios tienen la misma importancia, compromiso y validez Que los ofertados de manera presencial Estos espacios tienen la misma importancia, 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 ¡Gracias por ver el video!